Tiritiritiktindo de frio Tiriti tanto de frio Bajaban cuatro gitanos La orilla está de un río Dándole frío Cuando la luna se pone Sus sencillos de corao Cuando la luna se pone Sus sencillos de corao Las olas del más bravío Rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar Solleva su carrera Ole a su carrera Aunque no me pude Que te quito 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 Y un sueño de amor Entre tú y yo Terminaría Y guardaré el secreto que tú conmigo compartías Y tú te fuiste a lavar, canita mía Y tú te fuiste a lavar Y tú te fuiste a lavar Era tan grande mi dolor Era tan grande mi dolor Que me encontré bello malito en la cama Y por Dios yo me metré de todo Que me quitaré estas fatigas que yo tengo dentro de mi corazón Te lo vamos a cantar, canita mía Y esa que te quita y quita, quédame loca Y esa que te quita y quita, quédame loca José Monje Cruz, camarón de la isla